De todo el sur del país son en Chuyabamba, del 17 al 24. En el departamento de Arequipa, viajando dos horas hacia el suroeste y bordeando el océano pacífico, nos encontramos con la imponente provincia de Islay, un lugar bendecido por su ubicación geográfica, que le hace acreedora de innumerables atractivos, abarcando diversas áreas de interés tales como el turismo, la pesca, la agricultura y ganadería. La provincia de Islay comprende seis distritos, cada uno de los cuales juega un rol principal en el desarrollo económico de la región. El distrito de Islay, más conocido por su capital, Matarani, presenta un importante punto de desarrollo para la provincia, la región y el país en general, debido a sus atractivos turísticos escenificados en sus playas, caletas, islas e islotes rebosantes de biodiversidad, además de ser considerado el segundo puerto con más tráfico comercial en el Perú después del Callao. Su actividad pesquera es incesante y el puerto alberga distintos servicios que atienden barcos de diferentes calados y que transportan diversidad de mercadería en enormes cantidades. En Cocachacra, cada año y con motivo de conmemorar su aniversario, se celebran las tradicionales peleas de toros, una actividad que reúne a criadores y ganaderos de distintos puntos de Arequipa para enfrentar a sus bestias en cruentas batallas, donde el toro ganador resulta aquel que hace correr a su adversario. Destacamos que los animales no son sacrificados ni sufren mayores lesiones. Cocachacra es también un importante productor de caña de azúcar, materia prima para elaborar la sabrosa y nutritiva chancaca, entre otros productos. De una forma cordial, de una forma sincera, de una forma de corazón tambeño, invitándoles que vengan a nuestro Valle de Tambo, a nuestra provincia de Islay, que los esperamos con los brazos abiertos. En el distrito de Mejía, vale la pena visitar el sitio conocido como Las Lagunas de Mejía, un santuario natural y protegido por el gobierno, como lugar de descanso y conservación de aves en peligro de extinción. En Mejía, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Carlos Ponce, quien se dedica al cultivo del olivo desde hace algunos años. Nosotros tenemos acá la variedad sevillana, es la que prevalece, se puede decir, en esta zona, y también tenemos como polinizantes, hemos usado, recién estoy experimentando las colanas, que se prepara en verde, no en negra, sino en verde, y la manzanilla, que también es una aceituna, que es para usarla como, se puede decir, especial para hacerla en relleno con otros productos, con rocoto, con ají, con pimiento, con jamón, con castaña. Si lo que desea es probar unos deliciosos alfajores, elaborados de forma artesanal, con recetas caseras heredadas de generación en generación, lo mejor que puede hacer es acercarse a La Curva, en el distrito de Deán Valdivia, donde además de degustar esa sabrosa golosina, puede admirar de la belleza de su pueblo, que cuenta con espacios y servicios amigables para el turista. En el sector La Ensenada, se encuentra el fundo El Olivar, donde se cosechan olivos de alta calidad, que luego se procesan para producir los más exquisitos aceites, vinagretas y demás productos derivados. En la punta de Bombón, un atractivo turístico que no pasa inadvertido, es la estatua conocida como Cristo Mirador, imponente estructura de 9 metros que se encuentra ubicada en lo alto del Cerro Bandurrias, y desde donde se divisa todo el Valle del Tambo. Asimismo, su hermoso pueblo, donde destacan la iglesia, la plaza principal y sus tranquilas calles soleadas. Moyendo es conocida a nivel nacional e internacional por sus extensas y hermosas playas, las cuales son las preferidas por los habitantes del sur del país, para veranear y compartir momentos inolvidables con la familia y amigos. Moyendo posee innumerables atractivos, no solo por sus playas, caletas y lagunas. A nivel arquitectónico, también despierta el interés del turista, sus casonas antiguas, construidas principalmente de madera, cuya procedencia, que data de hace más de 100 años, es estadounidense, específicamente del estado de Oregón. Asimismo, destaca la estación del Ferrocarril del Sur, conocida también como Estación Cultural Moyendo, donde a la par de la actividad propia del ferrocarril, que parte de sus andenes hacia Arequipa, Juliaca, Cusco y otras regiones, es sede de importantes actividades culturales, tales como exposiciones, conciertos, talleres, entre otros. El impresionante Castillo Forga, construido en lo alto de una formación rocosa frente a la playa, dominando toda la vista del litoral moyendino, por sus grandes dimensiones, este castillo, edificado por el empresario arequipeño José Miguel Forga, entre los años de 1908 y 1910, fue sede de las más vistosas fiestas de alta sociedad de Arequipa y Moyendo, confiscado por el gobierno de Manuel Prado, luego rematado a varios postores a lo largo de los años, para finalmente pasar a manos del estado y ser declarado Monumento Histórico de la Nación en 1987. Actualmente, se encuentra en proceso de restauración. En Moyendo se encuentran los baños La Aguadita, donde el mar se filtra naturalmente hacia las pozas, mezclándose con diversos afluentes de aguas termales que poseen propiedades medicinales. El jueves 3 de enero, se llevó a cabo la elección de Miss Moyendo 2019, cuyo certamen, por iniciativa del alcalde provincial, fue realizado por primera vez en una zona popular, siendo el parque del tradicional barrio Inglán, el elegido para albergar este vistoso y colorido evento. mouse Music Fíjima El sábado 5 de enero tuvo lugar la Serenata de la Ciudad, donde el público asistente a la segunda playa de Moyendo pudo disfrutar del talento de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Los actos centrales y protocolares se realizaron el domingo 6, empezando con la Santa Misa en la Parroquia Inmaculada Concepción, para posteriormente continuar por el Paseo a la Bandera, la ceremonia cívica de la Plaza Bolognesi y culminar con la sesión solemne en el Malecón Ratti. Los días 12, 13 y 14 de enero se realizaron las actividades del Corso de la Amistad, partiendo desde la Parroquia de San Martín para culminar en la Plaza Bolognesi, así como también el Festival Internacional de Danzas, llevado a cabo en el Estadio Municipal. La Municipalidad Provincial de Islay quiso obsequiar a Moyendo por su aniversario, con este colorido festival de danzas, el cual se celebra por primera vez fuera de la ciudad de Arequipa. Agrupaciones de Bolivia, Chile, Colombia y Perú, fueron el deleite del público asistente, quien disfrutó del folclor representativo de cada país. La provincia de Islay es una fuente inagotable de recursos naturales y atractivos paisajes para el deleite de todos sus habitantes y turistas extranjeros. Cada uno de sus distritos esperan amablemente al visitante para cobijarlo, mostrarle los innumerables atributos que posee e invitarlo a que haga uso racional y consciente de sus bondades, para que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este paraíso natural bañado por las aguas del Pacífico. Gracias por ver el video.